La ventana de campeones ya empieza a tomar forma, pero forma de tiburón. El diseño elegido para levantar este monumento en honor a Junior de Barranquilla será engalanado con una enorme aleta de tiburón, animal que representa al conjunto barranquillero. Bueno, la gente se entusiasmó mucho con la aleta del tiburón y tú sabes que los gustos de la gente hay que respetarlos y desde el principio todo el mundo quedó enamorado de la aleta del tiburón y aparte de eso queremos que por dentro la aleta del tiburón tenga la historia del Junior, que tenga unos vidrios con la historia del Junior y que además de eso la diseñemos las dos pantallas computarizadas para poder que se tomen fotos con el Junior, vean la historia del Junior, que les cuenten los goles del Junior, una pantalla que les cuenten la historia de los nueve títulos y esperamos que el año entrante sean 10 y 11 y 12 y sigamos subiendo. Bueno, mira, ya sabiendo cuál es la que ganó, ahora nos toca salir a hacer toda la ingeniería y el presupuesto, que yo pienso que en 15 días máximo tenemos el dato y poner la primera piedra, ponle tú el primero de octubre y dependiendo de qué tan complejo sea la construcción, yo me imagino, yo quisiera que fuera en diciembre, no creo que alcancemos octubre, noviembre y diciembre a tenerlo terminado, pero vamos a hacer hasta lo imposible porque así sea. Pero lo que sí estoy seguro es que queremos meterle mucho más de lo que nos pidieron los diseñadores. Queremos, así como hicimos con La Ventana al Mundo, que le metimos todas las mejores especificaciones, queremos que esto perdure en el tiempo, no queremos que esto sea una obra que entre dos años tú pases por ahí y ya esté destruida, sino algo que dentro de cinco años, entre diez años, entre quince años, esté intacta la obra como La Ventana al Mundo. Con más de 100 propuestas enviadas, Cristian Dés comentó que se quiso hacer la elección de manera popular, pero con fraude derrumbó todo y de esta manera se vio obligado en pasarle la obligación a un jurado calificador. Tú sabes que siempre se generan muchas susceptibilidades y empiezan las peleas entre los que participaron, de hecho se escogieron ocho, de ocho se escogieron tres y en estas tres tratamos de hacer algo popular, de ponerlo en redes sociales, pero desafortunadamente contaminaron el ambiente y entre las cuatro y media de la mañana y las seis y media de la mañana metieron 11.000 votos. De la misma, del mismo Twitter nos avisaron de la, que tenían un robot votando y nos tocó suspender el concurso. Y lo que hicimos fue, como teníamos la opción, según el contrato que hicimos, de que podíamos suspender el concurso y que fuera el jurado el que decidiera, nos pareció una salida salomónica y el jurado escogió por cinco a dos la aleta y la segunda quedó la A. Yo pienso que la A es un muy buen diseño que puede ser tal vez usado para ponerla en el malecón a futuro. Pero más allá de ser tan solo una aleta, Daes comenta que este espacio estará lleno de todas las páginas doradas de Junior, en donde también brillará el busto del técnico bicampeón Julio Comeceña y de un hombre que ha entregado su vida al equipo rojiblanco, como lo es, Fuachar. Va a ser un verdadero hit ahora que la construyamos, porque tenemos muy buenas ideas. Estamos incluso negociando un par de pantallas computarizadas para que la gente se pueda tomar las fotos con sus jugadores preferidos. Es una pantalla que tú escoges con qué jugadores quieres y te toman una foto y vamos a tratar de hacer una con las leyendas del Junior, para que te puedas tomar una foto con las leyendas de hace 20 y 30 años. Hola, estrellas del Junior. Vamos a cumplir la Comeceña con su gusto, porque es justo y necesario. Y vamos también, queremos hacerle un homenaje al máximo dirigente del Junior, que lleva 47 años remando, que se llama Fuachar, un Fuachar, tipo, honestamente, o sea, cogió al Junior en el año 72, 73, y lo llevó a ser campeón en el 77 y en el 80. Y la familia Char lleva manteniendo al Junior los últimos 45 años. Y yo creo que hay que hacerle un reconocimiento que ellos nos han hecho que nuestra pasión sea aún todavía mucho más profunda por todo lo que le han invertido a este equipo. Formó Jordi Laoz para El Ámbito.com El Ámbito.com